¡Pase! ¿Qué hace usted aquí? Pasaba por el barrio. No tengo mucho tiempo. Si quiere algo, vaya al grano. ¿Qué pasa, coronel? ¿Va todo bien? Sheriff, no alcanzo a imaginar lo aburrida que debe ser su vida. Pero eso no me importa una mierda. Si no tiene un motivo para estar aquí, ¡lárguese de mi puta base! Seis millones de motivos. El sheriff es un ladrón. No soy un sheriff normal. Ha venido para negociar. He venido a decirle que si no suelta a mis amigos, no volverá a ver su dinero. Puedo retenerle. Cortarle los dedos uno a uno hasta que me diga dónde lo tiene. Ambos sabemos que no vendría aquí sin un seguro. No tengo ni idea de dónde está. Y si no vuelvo en media hora, mi seguro... Llamará al CID. Usted fue... Soldado. Creo que... Malgastó las oportunidades que tuvo. Decepcionó a todos los que apostaron por usted. Es lo que hacen los capullos insubordinados. Traicionarse a sí mismos. Qué bien se le da. ¡Solamente quiero mi puto dinero! Y yo una prueba de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!